muy buenas tardes, buenas noches jóvenes y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal de razo bairro supervivencia en balsa esa serie que casi nadie ve pero yo me lo paso en grande les damos a cobrar la recompensa diaria y ahora aquí también cobramos otra recompensa estamos que lo petamos vamos a ver cuáles son las misiones diarias usando una hoguera puedes cocinar pescado en la estación rain chan chan puedes reponer constantemente estos suministros de agua también si hago el agua y obtenga el madero las sildas o en el agua este recurso vale pues si cogemos madera agua y un montón de cosas más me darían las recompensas diarias que haya poquito para que acabe el día pero bueno nunca es tarde si la dicha es bueno lo primero aquí dejé cocinando algo tómate la dorada no la puedo tomar porque dice que tengo un inventario pues qué bien bueno nos hemos zampado ya la dorada y ahora nos toca pescar y cocinar pesca y crea y ahora cierra y vuelve a cocinar también tengo que hacerlo del agua cinco veces y así conseguir por la recompensa diaria más cositas esto por partes toma y ahora crea venimos aquí y bueno estoy por beber dejamos pero no la vemos tengo las cosas todavía que traje de la última isla así que las voy a dejar ordeno todo y vuelvo también tengo pues por tragarme algún vídeo y cobrar la caja de lotería y varios cofrecitos que hay ahí que conseguimos en el vídeo anterior así que voy a ordenar toda la morralla que tengo y vuelvo enseguida bueno nos tragamos el primero de los vídeos por los cofres que pescamos y a ver qué se va al inventario oye pues tres de maderica que lo bueno que esto se va acumulando no ocupa espacio y venga tengo aquí un montón de cosas los tres cofres me está atacando ahora el bicho dónde está dale vete para allá no llego pero es que porque si se empeña en interrumpir el vídeo el maldito tiburón encima se va a la otra punta que no voy a llegar ni de coña bueno ya me ha roto eso joder casco de tiburón tíos tengo unas ganas de cargarme lo por cierto una cosa que he descubierto es de que con la nueva actualización a ver si viene a ver si viene el tiburón dónde estás bonito dónde estás dónde estás está allí pero no viene iba a decir porque lo dejé a dos de vida y sigue a dos de vida la última vez que vino a atacarme estaba a dos de vida eso quiere decir de que el daño que le vas quitando antes no se acumulaba pero ahora sí así que mola 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 cantidad ahora ya si el tiburón me lo permite venga por partes vamos a ver qué hay aquí vamos a ver qué nos toca darle a abrir apertura y bueno una lanza monedita bueno bueno tengo un montón de monedas que quiero gastar hoy a ver verdad más cosas más cosas tú 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 me da más monedas y esto mola ee y esto se puede hacer una vez cada hora recordad de que oye esto y si te tragas vídeos incluso más o sea yo ahora mismo estoy abriendo tres al día porque es los tres momentos o sea es el momento en el que juego pero si sois súper activos flipas y ahora ya lo bueno es que ahora podemos pescar más cofrecitos de esos y volverlos a poner mola 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 vamos a pillar este barril y voy a poner tres cofres de esos más para mañana o sea ya os he dicho de que si fueseis muy activos no sé cuál es el límite que te deja al día pero vamos te deja tres a la hora si veis vídeos los abrís antes y por lo tanto se podría poner antes bueno otro vídeo que nos tragamos con los cofres estos que pescamos y a ver que me toca balas oye pues cuarenta y nueve balas que va para el correo genial genial bueno me faltaría pescar las tres cajitas que estoy viendo cajitas de esas ponerlas y esto que esto es un barril como diferente esto lo puedo coger yo ahora cuando pasa por aquí debajo oye pues ese barril yo quiero ver que es eh quiero ver que es bueno pues ya pescamos la primera de las cajas voy a darle a abrir no voy a acelerar y aquí pues a ver que nos toca mañana pero eso puede ser una buena clave al final esto es un juego en el que si le metes dinero pues como todo siempre mejor o sea mejor vas a mejorar más puedes jugar perfectamente sin meterle dinero y luego pues también tienes la opción de tragar aquí vídeos a saco o sea tenéis también esa opción bueno cogemos esta y ahora la tercera caja y con esto ya venga arrancamos lo que quería hacer hoy y con esta tercera caja la dejas aquí y abrir no aceleres bueno ya tengo lo que quería ahora venga por partes como dijo ya que el destripador termina de superar las misiones diarias y para eso venga pesca, cocina pesca y cocina bueno pues ya voy a hacer lo que quería hacer y que es eso pues darle al mapa principal ir a la última de las islas verdes que me faltan que son las que creo que puedo viajar por ejemplo las islas naranjas también me dejaría ir ¿por qué digo esto? porque hay algunas que me dice veis que está como muy lejos que necesito un motor no sé en cuál me ha dicho que necesitaba un motor pero en estas naranjas sí que me deja a ver en este me dice que pronto estará no sé ha habido una que me ha dicho de que no me deja ir porque está como muy lejos hemos ido ya a isla Panao hemos ido también a isla traficante y de las verdes ya solamente me faltaría isla de rock oye y aquí hay un jambo aquí está rock pues nada pues vamos a ver a rock ¿qué pasa rock? a ver lo primero tengo una lanza ¿no? a ver si voy a estar aquí a ver si voy a pillar espérate ¿dónde está rock? ¿dónde está rock? esta isla no he venido nunca y esta es como diferente a ver aquí dice que puede haber un jambo un tal rock bueno vamos a darle rock and roll chavales venga vamos a coger todo a ver sin perder la cara a la isla esto luego lo picaremos decía que puede haber aquí algún superviviente ¿dónde estás? ¿dónde estás rock? ¿dónde estás rock? aquí no hay nadie tío aquí hay oro ¿eso qué es? bueno 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 eso es oro un cangrejo pero nada de rock ¿no? guay espérate espérate eso misteriosamente aquí puede ser que esté en un árbol y me caiga de un árbol el rock este bueno yo no veo a nadie si hay aquí un tal rock yo no lo veo así que venga vamos a saquear la isla vamos a picarlo todo como podéis ver vine bastante alimentado dale dale mina de cobre bueno 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 aquí hay cobre chavales yo me traje cuerdas y creo que ha sido un error este ya lo he abierto eh sí y he visto que había otro no sé tengo la sensación de que pueda aparecer ese tal rock en cualquier momento ahí hay otra caja vamos a picar el oro nos llevamos las palmeritas y oye aquí para sacar materiales así básicos esto que es oro a ver azufre no eso es azufre todavía huele a azufre hostias eh que ha pasado 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 me ha aparecido ver que había alguien por ahí bueno pues nada abre esta esta caja le damos a coger la otra caja yo sí que parece ser que me voy a poder llevar las flores nunca casi nunca me las puedo llevar a ver esta isla lo bueno es que consigues aquí pues a ver algo de azufre y algo de cobre pero a ver también da un poco toda la lástima a ver coge aquí semillas y una flor púrpura pues cógela cógelo todo o por lo menos intenta cogerlo todo aquí el cangrejo este a ver tú no serás rock a ver dale al cangrejo hostia tía o sea por ahí es el primer día que me mató un cangrejo bueno coge el caparazón mira no me ha dado no me ha dado un caparazón me ha dado como me ha dado otra cosa pues guay mira dale al otro cangrejo oye que pasa cangrejito dame que me pasa el caparazón o la pinza el caparazón bueno pues ya solamente me queda por coger el matojo este matojo más matojo el lecho bueno 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 el lecho no tenía yo el lecho todavía esto las setas también me la llevo y ahora bueno a llevarme la madera que me deje esto también me lo puedo llevar pues llévatelo todo esto es trigo trigo wow que guay como mola esto luego para hacerme a lo mejor cultivos imagino que en la isla y hacerme mi pan bueno bueno aquí hay cositas todavía por investigar ahora que me queda de inventario bueno lo tengo casi lleno pero con 30 que tengo 63 abrimos otro hueco y este 40 uy me faltan todavía unas pocas moneditas y ahora mismo las estoy gastando prácticamente todas las monedas en eso es ahora mismo bajo mi punto de vista lo más interesante es tener más espacio en el inventario pues para los saqueos y no tener que estar siempre inventario lleno inventario lleno sabéis que pasa que cuando vas pescando con el ganchito a ver coges madera coges paja coges tela coges y tienes uno de cada pero tienes el inventario lleno entonces sigues cogiendo hasta que a lo mejor uno se llena 20 y ya te dice inventario lleno ¿qué pasa? que de ese ya no puedes coger y tampoco es que estés a tope pero como tienes uno o dos de cada tienes el inventario lleno bueno el hacha está a punto de romperse coge toda la que puedas coge toda la madera para que puedas y vete de aquí aquí ponía que podía haber un tal rock pero vamos ¿veis lo que os digo? el inventario me dice que ya está lleno ahora esto lo estoy cortando pero para nada porque tengo el inventario lleno el hacha que le queda está a punto de romperse nada yo me voy a llevar hasta mi setica esta y nada nos vamos de aquí chavales esto se puede coger esto que es aquí freno y esto es la madera bueno aquí ya no hay nada más podría romper estas palmeras ahí esas palmeras yo rompería esta venga si vamos a comernos la seta notado así me da un poquito y así ya puedo partir no sé he visto que hay algo en la copa a ver si va a caer el tal rock ahí que estaba ahí arriba inventario lleno pero bueno me da igual venga corta y aquí ha caído algo no a lo mejor me hubiera dado cocos o semillas no lo sé bueno esta isla ya también está saqueada y ahora también quería hacer yo una prueba venga ahora vuelve regresar al mapa ok ahora regresa a casa los recursos se recuperarán es lo que os digo yo esto lo que no había ya comprobado que seguramente ha salido en los vídeos pero no me da ni cuenta a esta isla si vuelvo ahora mismo no habría nada ¿vale? veis que son 5 horas prácticamente son 6 horas ¿vale? 5 con 54 los 6 minutos que llevo en la isla o sea dentro de 6 horas podría volver y ya se habría como repuesto todo que es lo que yo os decía tipo como las de Joner que tardaba a lo mejor por 3 días o 2 días según la localización en la que vayas pues aquí lo mismo aquí por ejemplo estas 6 horas a lo mejor estas que son ya rojas pues a lo mejor son más horas o son un día completo bueno vale pues ya hemos atacado las 3 islas verdes las habéis visto y ahora pues por ejemplo aquí que hay campamento de ciencias a ver esto tiene que molar pero todavía yo creo que no estoy preparado pues amigos y amigas después de este ataque a Isla Rock es lo que quería hacer y así terminar las Islas Verdes los siguientes vídeos seguramente sean de construcción ya en mi balsa haréis seguramente nuevas mesas de trabajo y nada le daremos caña al tema este de la balsita me gustaría empezar a hacer ya cositas más complejas de hierro alguna estructura si hacemos la forja en fin aún queda muchísima muchísima serie eso lo digo y espero lo de siempre que la apoyéis que estéis ahí que la disfrutéis como yo la estoy disfrutando amigos sin más me despido no olvidéis darle like compartir suscribiros y nos veríamos en el siguiente vídeo adiós